¿Ya la acepté? Ponlo... Ponlo otra vez ¿Ya entraste? ¿A qué es? ¡Dabid! Métete a nuestro live Estamos haciendo un live, eh Este... Me la solicito para ver mi de esto ¿Cómo él hace eso? ¿Cómo tú me enviaste una solicitud para ver eso? Ve a mi cuenta, David, escucha ¿Ah? Ah... Exacto, Alezo Orlandito Para poner trampa Luis me está viendo a mí Lalo, pero ¿por qué mis trampas ahora no son azules? ¿Ahora cambiaron otra vez? ¿Ahora cambiaron otra vez? ¿En dónde? No, 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 eso es un de estos Ah, sí, míralo ahí, sí, sí, sí Sí, sí, lo vi Eso es un mamá huevito Le di dos veces, cabrón Espérate, está tirando una y paso Cayó alguien aquí El diámetro Eiffel ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete! Ah, hay ahí está bien, ¿no? Estás loco, cabrón No me voy de aquí Estoy laggeando Estoy laggeando ¡Ah, mate a uno! Estoy laggeando Estoy laggeando Cuñeta, construcción Estoy laggeando 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 Estoy laggeando